Aquí es el estadio, aquí está, estamos aquí en el estadio, venimos de pasadita, vamos a ir no sé a dónde, este es un hospital. Estamos aquí en el lugar que se llama El Mirador de Catarina, oye hermano, ¿qué era, un volcán? Era un volcán, pero se hizo laguna, y está bien bonito, estamos en la ciudad de Catarina, aquí en Nicaragua, y aquí están los hermanos, están tomando fotos, los hermanos. A ver hermano, Orlando, tómame, está en acción, aquí está la hermosura, aquí en Nicaragua, y es una bendición, está un poquito caliente aquí el clima, pero todo está bonito, muy hermoso, amén, Dios les bendiga. A ver, vamos a jugar. 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 Vamos a jugar. A ver, 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 vamos a jugar. El muro se cayó Con la fecha en mesa El muro se cayó El muro se cayó El muro moriado No va a bajar No va a bajar No va a bajar No va a bajar Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Tirando vuelta Tirando vuelta Tirando vuelta El muro se cayó ¡Eh! 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 ¡Paguen!